¡Solido! ¡Máster! Un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Y que me lo cojo en sus encantos Al amo y por ella voy Adolorido del corazón Ay, este dolor Ay, este dolor La tengo por ella Ay, este dolor Ay, este dolor Es de abandonar Ay, este dolor Ay, este dolor Ay, me faltará Ay, este dolor Ay, este dolor Solo ella lo curará Ay, este dolor El dolor en mi corazón Es un dolor Que me está matando Es un dolor Que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella Enamorado de ella estoy Enamorado de ella estoy La tengo por ella Ay, este dolor Ay, este dolor Ay, este dolor ¿Enamorado de ella? El dolor Ay, este dolor Ay, este mandor Ay, este dolor ¿Enamorado de ella? La tengo por ella Y este dolor Ay, este dolor Y este dolor, y este dolor Ay, me matará Y este dolor, y este dolor Lo tengo por ella Y este dolor, y este dolor El de tanto amar Y este dolor, y este dolor